Vamos a ver, conectores conectores o marcadores del discurso conectores o marcadores del discurso Juan estaba alegre el examen le había salido bien la película era regular me quedé a verla tenía buenos efectos especiales los conectores me permiten conectar unas oraciones con otras de modo que el texto tenga más sentido por ejemplo, si yo digo Juan estaba alegre, el examen le había salido bien podría poner, Juan estaba alegre porque el examen le había salido bien ¿vale? conector causal la película era regular, me quedé a verla la película era regular, pero me quedé a verla tenía buenos efectos especiales aquí podría haber puesto, no en vano, tenía buenos efectos especiales o podría haber puesto me quedé a verla porque tenía buenos efectos especiales entonces, es lo mismo pero no es lo mismo tipo de conectores aquí pone que hay conectores semánticos semánticos se refiere al significado de la palabra se usan, según pone aquí para seguir con la misma idea además incluso aparte entonces yo aquí podría decir la película era regular, pero me quedé a verla porque tenía buenos efectos especiales y además tenía escenas de sexo ¿vale? para oponerse a otra idea sin embargo pero ¿vale? yo he puesto un ejemplo ahí pero me quedé a verla para indicar una consecuencia buenos días por tanto así que el niño se rompió una pierna así que lo llevamos al hospital ¿vale? segundo tipo de marcadores marcadores metadiscursivos ¿eso qué es? meta quiere decir de algo sobre lo mismo metadiscursivo metadiscursivo sería para organizar el discurso para organizar lo que está diciendo por ejemplo los de orden primero vamos a hablar de luego y por último ya la persona se hace una idea de cómo va ahí el texto y cuándo va a terminar introducen un comentario dice aquí pues bien bien pues siendo así a ver un ejemplo pues bien sabéis que normalmente empezamos la clase viendo un vídeo pues bien hoy no vamos a hacerlo os señalan una digresión que yo creo que es disgresión pero bueno una digresión es algo que no tiene nada que ver con lo que está hablando tiene poco que ver pero quiere hablar de ella por cierto estoy dando la clase de lengua y digo por cierto el madrid perdía de 3-0 qué malos son no tiene nada que ver con lo que estoy hablando pero quiero meter la bacala ahí más yo no he puesto aquí que estos son organizadores y luego tenemos los reformuladores que es para decir las cosas de otra manera vale por ejemplo es decir esto es titanic ganó 11 oscar es decir se convirtió en la película más oscarizada de de la historia por encima de lo que el viento se llevó no me acuerdo pero vamos recapitulan esto es explicar recapitular en resumen en conclusión pues titanic ganó el oscar a la mejor actriz a la mejor actriz secundaria a la mejor no se que no bueno en resumen se convirtió en la película con más oscar de la historia del cine vale y pone que marcan superación o distancia de todos modos en todo caso yo no veo que se hace un reformulador yo lo veo para cambiar titanic ganó 11 oscar de todos modos en una de las peores películas de la historia del cine porque nadie se va a creer que a las 3 de la mañana en medio del atlántico se vea algo con las luces apagadas titanic la última hora y media sería una pantalla negra y gente gritando ya está no se vería nada es imposible que tú veas algo no sé cómo estaba la luna pero entonces una película de ciencia ficción no es de ahí nada es real y luego hay marcadores conversacionales cuando estás hablando con alguien los puedes usar para para lo que tú quieras de contacto también te vale cuando estás hablando por teléfono y yo estás ahí en en vale vale de evidencia claro por supuesto y de aceptación hombre si tú lo dices vale bueno vamos a comprar palomitas pues vale ya está qué bonita es la lengua eh qué complicada no 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 Gracias por ver el video